Hola, mis niños de Kinder 2, ¿cómo están? Soy Miss Loren, espero se acuerden de mí. Yo estoy aquí en mi casa, igual que ustedes, cuidándome mucho para pronto volverlos a ver. Espero que se encuentren muy bien y que se cuiden, y sobre todo que estén obedeciendo a sus papás ahorita en estos tiempos difíciles de estar en casa. Nos vamos a estar viendo por medio de estos videos para así sentirnos un poquito más cerca. Bueno, empieza la actividad. Como ahora estamos en casa, como les decía, no podemos visitar la iglesia, entonces vamos a construir una pequeña iglesia en nuestra casa. Se necesitan materiales que ustedes tengan, pueden ser cajas, limpiativas, papel de colores, plastilina, pintura, lápices de colores, lo que ustedes tengan para construirla. La vamos a construir en chiquito y la vamos a poner en un lugar que siempre nos estemos acordando de Jesús y pues de la iglesia que es la casa de él. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que vayan por su material, lo junten y les voy a poner un video que me ayudaron mis hijos a hacerlo para que vean cómo les quedó a ellos y aquí les enseñe cómo hacerlo. Es una actividad muy padre, divertida y espero que les guste. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Se acuerdan que en la clase hemos visto mucho que Diosito y la Virgen y Jesús tienen un lugar en donde viven? Además de en su corazón, que siempre los tenemos que tener en nuestro corazón. Un lugar físico en donde ellos viven, un lugar como su casa, que es donde viven. Y es la casa de Dios, que se llamaba... ¿Cómo? ¿Quién se acuerda? Iglesia. Iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿quién se acordará por ahí qué es la iglesia? A ver, contéstenme todos, piensen, piensen, piensen en sus clases. ¿Quién se acuerda? Bueno, los que se acordaron muy bien, díganles a sus mamis que les den un sticker, a ver si tienen por ahí, ¿sale? Para que se acuerden de cuando les daba stickers en mi clase. Entonces, la iglesia es la casa de Diosito. Esa donde vamos a misa, es a donde podemos irle a rezar, es donde está Jesús, siempre esperándonos para que nosotros vayamos a visitar. Es un lugar que siempre, siempre, siempre está ahí para nosotros. Ahorita estamos en nuestras casas y no podemos ir, pero para recordarlo vamos a hacer una cosa. ¡Ay, se me olvidaba también! ¿Se acuerdan que en nuestro colegio tenemos una pequeña iglesia que se llama como... Capilla. Capilla, muy bien. La capilla es como si fuera la hijita de la iglesia, la iglesia es la grandota y la capilla es la chiquita. Y ahí la tenemos nosotros en nuestra escuela, ¿se acuerdan? Si no tienen muchos materiales, es que ustedes la pueden dibujar. Yo me acuerdo de muchos que son muy buenos para dibujar y colorear. Entonces, pueden pedirle a su mamá que les busque una imagen de alguna iglesia en su iPad o su computadora y ustedes la copian. ¿Sale? Bueno, pues ya quedó lista nuestra capilla o nuestra iglesia. Aquí tengo algunos ejemplos. Aquí está una. Aquí está una. Aquí está otra que también quedó muy linda. Y ya les mandé foto de la que habíamos hecho nosotros aquí, así con materiales. Espero les haya quedado muy linda y me encantaría que una vez al día pudieran rezar una oracióncita ahí cerquita de su iglesia para pedirle a Jesús lo que ustedes quieran y también para agradecerle. Que tenemos muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Bueno, mis niños, pues ya acabamos la actividad de hoy. Espero les haya gustado. Espero la hagan. Si pueden hacerme llegar un videíto o una foto de sus iglesias o sus capillas, me encantaría.